Ayer en Irapuato se produjo un enfrentamiento, más bien una agresión, cuando un grupo de sicarios dispararon en contra de una patrulla donde una mujer policía murió y el agente que la acompañaba, su compañero, resultó lesionado. Tras esta agresión, los sujetos fueron perseguidos en su vida y confrontados por otras unidades de la policía de Irapuato, pero también reforzados por elementos del ejército, al parecer también policías estatales. Ahí, en ese enfrentamiento, tres de los agresores fueron abatidos, otros dos resultaron heridos y fueron arrestados. Todo esto en medio de mucha confusión, la información se estaba produciendo en tiempo real, ayer a la medianoche, hoy finalmente ya se tiene el saldo global de lo que ocurrió. Bueno, pues esto también produjo mucha inquietud en la población. En la línea, mi compañera Edith Domínguez. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues se escucha mucho de la balacera de Irapuato anoche, parece que a mucha gente le tocó escuchar los saldos de todo lo que pasó ayer ahí. Edith. Así es, este Arnoldo, el día de ayer, la noche después de las 10 de la noche del día de ayer, se reporta que elementos de seguridad pública, un hombre y una mujer estaban en un operativo sobre la avenida Benito Juárez. Esta avenida cruza a la orilla entre las colonias Lázaro Cárdenas, San Isidro y Constitución de Apatzingán, a la orilla de la zona militar. En esta avenida, una de las más grandes de esta zona, es que se da un enfrentamiento donde presentamente hombres armados a burro de una camioneta oscura, al ver a los dos elementos de seguridad pública circulando sobre la calle Benito Juárez, que comienzan a atacarlos. Te iba a decir, Edith, parece más una agresión que un enfrentamiento. No sé si los policías pudieron defenderse, pero pues iban en desventaja, ¿no?, porque el efecto sorpresa estaba del lado de los agresores. Así es, de hecho, después de cuando los hombres armados empiezan a atacar a los policías, cuando estos alcanzan a repeler la agresión, en el lugar fallece un elemento de policía municipal, se identifica como Ciclali, su compañero resulta lesionado y es trasladado para recibir atención médica. A partir de ahí se da una persecución por elementos de policía municipal, policía estatal, la gendarmería, policía federal y policía militar, que alcanza hasta el libramiento norte de la ciudad. Para que ustedes se identifiquen, es este libramiento que cruza hacia la orilla de Irapuato, después de que sales de la carretera de Cota, de Salamanca, hacia Irapuato, que cruza hasta León, es esta partitita, donde se enfrentan ahí con los, o presentamente se enfrentan con los atacantes y en el lugar fallecen dos atacantes, otros tres son trasladados, lesionados, precisamente al hospital general y donde fallece uno más. Y se habla hasta ahorita de tres hombres, los atacantes muertos y la gente de policía municipal. ¿Participaron unidades del ejército también o de otras fuerzas estatales ya en la persecución y en la confrontación con este grupo de sicarios, Edith? Ayer tratábamos de hablar un poco con las autoridades, sin embargo, pues como usted lo comentaba hace rato, la información ha estado muy cerrada. Ayer tratamos de hablar con algunos de los elementos que tuvimos ahí en el lugar, que fue la policía militar, federal y la agenda armería, sin embargo, pues no hubo una respuesta. Sin embargo, pues ahí se vieron en ese operativo, parece ser que sí hubo esa coordinación entre los tres niveles de gobierno y fue que alcanzaron a detener a estos presuntos atacantes. Porque mira, si son solo elementos municipales, independientemente de que es penosa la baja de una mujer policía que otro policía esté herido, la forma de reaccionar pues parece que ya no está nada más a merced de estos atacantes. O sea, hubo una capacidad de fuego, capacidad logística y la decisión de enfrentarlos, Edith. Si hay también apoyo del Ejército, pues también sería importante saberlo. Sí, cuando se da de acuerdo a los datos todavía preliminares, porque hasta ahorita inclusive la propia autoridad municipal no ha querido dar la postura al respecto después de estos hechos. Se estuvo buscando tanto al secretario de Seguridad Ciudadana como el hogar de García en el área de comunicación de la presidencia municipal y comentaban que esto pues lo dejaban en manos de la Procuraduría y sería quien daría la mejor postura. Sin embargo, la información que se tiene el día de ayer es que cuando los atacan a los elementos de policía se repelen la agresión y alcanzan a solicitar ayuda. Que los primeros que llegan en auxilio de sus compañeros y que inician la persecución son los elementos de seguridad pública del municipio de Idaquato. Y ya después cuando se juntan las cuentas federales, los ministeriales y los del Estado. Muy bien. Hoy no se ha producido ninguna información. No, todavía no. Hasta la fecha no se ha comentado nada. Estamos esperando también que la Procuraduría nos precise la información, porque al día de ayer en la noche nosotros todavía teníamos que eran solamente dos personas muertas, la elemento de policía y uno de los atacantes. Y hoy en la mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que son tres atacantes muertos, dos más seleccionados y detenidos. Sin embargo, todavía la Procuraduría General de Justicia no nos ha apetitado la información. Tampoco se sabe si los dos heridos están consignados al Ministerio Público, si están en algún hospital, etc. Bueno, incluso es mejor no darlo a conocer, ¿no? Sí, pero todavía no nos han presentado bien esa información las autoridades, señor. Ahora, cuéntame de la cuestión de la reacción de la población, porque la gente era a la hora que oía disparos y no sabía qué estaba pasando, ¿no? ¿Cómo se vivió este en Irapuato? Pues realmente al lleno de la noche estaba muy tranquilo, porque estaba chispeando un poco y lloviendo en algunas zonas. Fue prácticamente en esta zona de la zona militar. ¿No está tan poblado ahí, Edith? Sí, hay varias colonias, hay alrededor de ocho colonias. Es poblado esta zona. Sin embargo, por la misma lluvia y por la noche, pues ya había poca gente en las calles. De hecho, cuando nosotros llegamos al lugar el día de hoy, era poca la gente la que se miraba ahí a la orilla. Solamente alcanzamos a platicar con algunas personas que escucharon las detonaciones de armas de fuego. Algunos se asomaron, otros se escondieron y ya cuando salen es que ven a los elementos de policía lesionados, solicitando ayuda, señor. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos solamente a que se produzca una información más clara de forma oficial, Edith. Y pues agradecerte mucho, como siempre, la información amplia que nos proporcionas. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.